Bueno, pues en este caso, por ejemplo, en esta viñeta es una de las ganadoras, de las cinco ganadoras del concurso, y entonces lo que se ve aquí claramente es como dos situaciones muy parecidas, pero en contextos totalmente diferentes, pues se ve a dos niños en una situación de explotación infantil, frente a un país subdesarrollado, y en la segunda viñeta se ve la misma imagen, pero de dos niños en una situación normalizada, como tendría que ser que estuvieran retiéndose, y lo que es propio para su hogar, entonces lo que reflejaría, por ejemplo, el artículo 25, la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidar y asistencia especiales, y todos los niños nacidos de madre y madre y madre y madre y madre tienen derecho a igual protección social, bueno, pues reflejaría un poco los derechos de la infancia. Bueno, igualmente, pues una viñeta desde un artista de Rumanía, pues refleja el artículo un poco dedicado a que todo el mundo tiene derecho a la igual protección, a la ley y a la justicia, pues el otro tampoco, como no siempre, todas las situaciones de igualdad, dependiendo de igualdad del estado social de la persona, pues no siempre en todas las ocasiones, pues igual se repara con el impacto igual es distinto. La primera, ¿de los niños de quién era? ¿De quién era? ¿De los niños de...? Pues no, me salgo de la memoria, están puestos, ¿eh? Pues al lado de todos, están puestos de dónde viene y dónde procede y la autor y... Luego, este también es el trabajo, otra de las ganadores, esta es la que es muy gráfica y una de las que a lo mejor, pues más, una de las situaciones del mundo se dan. Bueno, esta es la viñeta que refleja que toda persona tiene derecho a la educación, que es uno de los, bueno, también uno de los artículos principales y que también fácilmente se puede aplicar a los centros escolares, ¿no? Para que haya niños que aprendan, pues que no en todos los sitios del mundo tienen las mismas condiciones para acceder, ¿no? En este caso sería un impedimento físico, pero, bueno, hay diferentes circunstancias por las que hay muchos niños en el mundo en las que no pueden acceder a una escuela, ¿no? Este también, bueno, refleja un poco lo que es el... un poco hace una negación en contra del racismo, ¿no? Y en contra de la discriminación y lo que refiero muy bien, pues como una carrera y no todo el mundo igual tiene derecho a las mismas oportunidades, ¿no? En la realidad, pero que en teoría debería ser así y es como viene reflejado dentro de la declaración. Esta es una situación, además, que se puede dar muchas veces en contextos muy cercanos y no solo en el deporte, que es una metáfora de lo que podría ser también la realidad. Y es muy gracia, por ejemplo, esta semana, que está bien. Esta bien de la educación. Gracias.